La carretera federal Puebla y Zúcar de Matamoros es una de las más peligrosas en cuanto a accidentes vehiculares se refiere. Así lo revela un informe de ingreso de pacientes por urgencias médicas del Hospital Municipal San Juan de Dios. En su mayoría causados estos accidentes por exceso de velocidad, falta de precaución al conducir y falta de apego a los señalamientos. Más de 100 millones de pesos se requieren para la construcción de la tercera y cuarta etapa del Boulevard Ferrocarriles. Debido a su alto costo requiere de la intervención de los tres niveles de gobierno, se prevé también que estos trabajos den inicio el próximo año. De octubre a marzo del 2012 llevará a cabo el Hospital Integral El León su campaña de vacunación contra la influencia estacionaria, cuya meta es la aplicación de más de 1.500 dosis durante esta temporada de frío. Toman protesta 40 nuevos policías para reforzar la seguridad pública en Atlixco. Asimismo, el alcalde Ricardo Camacho entregó uniformes a los nuevos elementos de vialidad y también de bomberos. Se realizó homenaje conmemorativo al Batallón Libres de Atlixco a 164 años de haber combatido al ejército invasor. Autoridades, profesores y alumnado participaron en el acto cívico para recordar estos hechos históricos. Esto y más en Nueve Noticias.